¡Bienvenidos! ¡Este es The Rush Halloween 2014! ¡Se lucha en el estuche, puto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Colegiala, deberías de estar estudiando ahorita en tu escasa, pero no, ¿por qué? Estoy estudiando, pero la vida del club Estás estudiando una bebida alcohólica, ¿no? Sí Mira nada más, esto es Rush 2014 José, mi hermano, aparte de las mezclas, ya andas padroteando viejas, ¿no? ¿Mi vieja está viendo este video? Mira, ya llegó una de las chicas que andas padroteando Mi hermano, pisteando a diestra y siniestra ¿Cuántas chicas pedas ya te las llevaste al calabozo de los deseos? No, 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 apenas no ha caído nada Apenas estamos acá mirando que hay las carnes que están O sea, nada Ahorita no hemos agarrado ni con el yate, primo ¡Ujule, mi hermano! Esos son deportes extremos que ahí yo no me meto Pero felicidades porque estás haciendo buen trabajo, ¿eh? Oye, ¿qué tal te les está pasando aquí en Halloween, eh? ¡Súper, súper bien! Oye, ¿dónde eres? Honduras Honduras, ¿y tú de Honduras? De México, de la zona de México Katy, mi amor, ¿de qué vienes vestida esta noche? Vengo de una cara que es increíble Oye, yo siento que vienes de la diosa del pecado, ¿eh? No, yo no puedo pecar, ¿no? ¡Miren! Ven para acá, pendejo, ven para acá, güey Presionarnos aquí el disfraz de tu novia Era mi ex amante ¿Qué onda, mamá? Tu disfraz con el que prendes al Copa Mata Ya, ya está aquí en el Rush A ver, Mata, te prendes con esto Prendete, mira El malte ya se está excitando Ya te estás excitando, lo matamos Mira nada más El descaro El cinismo No lo puedo creer Súper festejando Mi última noche de soltera Me caso mañana, pero hoy ¿Con quién te casas? Con el afortunado Mira No vino su marido Pero vino el otro, güey Tu sonrisa Mi hermano, ¿a dónde va a ser el gallo? ¿A dónde va a ser la serenata? ¿Cuánto por una canción? 500 baros, güey Oye, mi hermano Veníces de mariachi Nadie te está comprando canciones ¿Por qué crees que se deba? ¿Crees que se deba a la recesión? ¿O por qué son tiempos difíciles? Ey, que está bien cabrona la crisis, güey ¿Cómo estamos, señora Catrina? Muy bien, gracias ¿Qué tal ya le está pasando aquí en el Rush? Bien, bien Sí, los invitamos a que se vengan aquí al Rush Se pone súper padre Ya encontramos otro pedo Mi hermano, Beto Mi hermano, mi hermano ¿Por qué llegas tarde, cabrón? Yo sé que la temporaria no te deja salir Antes de las 12 Pero no mames Pudiste haber pedido el día, ¿no? Es que ando correteando la chuleta No hay de otra, hay que trabajar Si no, ¿cómo vamos a venir aquí a chupar? Oye, pues invita a la gente Que vean tu canal, ¿no? También Sí, vengan y vean Fuel Cell Actuación, música, videos Cantamos, bailamos Hacemos poquito de todo Gracias aquí mi hermano Momo Por el momentico, gracias Es todo Por segundo año consecutivo Está una persona Que viene poniendo su traje Tú dices A mí me vale madre que sea Halloween Yo voy a ir de tribalero Por segunda vez Pero invita a la gente Que venga a ver A echar desmadre A rull, ¿no? Bueno, pues no es un traje casual Aquí está La liga de la justicia, cabrón Miren nada más Oye mi hermano ¿Cómo ves? Que las chicas de ahora Ya nada más les da por bailar ebria Que hagan más licor Para que sigan bailando Pero Pero quiero que vean esto Miren nada más Eso es todo No terminaron ni la secundaria Pero pues aquí Le han ataloneado, ¿no? Es que los billetes de adoro Están cabrón Cuántos edificios Pues ya destruyeron, ¿no? Nah, ninguno todavía, güey Dos Primero, güey Primero Dos Percho, ¿no te has sacado las chelas, cabrón, eh? Ya las dejé de México, cabrón Este güey Es el mal a copa que no saca las chaves Véanlo Véanlo Y identifíquelo ¿Ser lobo es difícil? Eso sí, es bien difícil Me odio a la gente Mi hermano Pues dan un consejo a la juventud, ¿no? Ahí está la cámara Pórtense bien Eso es todo Miren Estudian, trabajen Para que no terminen Es como el hombre globo, ¿no? Miren nada más El cinismo Gracias, amigo Eric El viejón Mi hermano ¿Cuántos días sin comer? Ya sabe, viejón Aquí andamos Noche Latina The Road Puros corridones Así es Mira más Mira nada más A huevo A huevo El que tiene tienda El que la atienda, ¿eh? ¿O no? Claro, claro, claro Eres de Chichimbombombi Que alentran las hamburguesas Y miran nada más Mándanos un saludo A tus súbditos Un saludo a toda la gente Que vive en este país Que se esfuerza todos los días Por darle lo mejor a su familia Y no se olviden De sus tradiciones Gracias Aunque no llueva Pero gracias Que sacó ¿Cuántas fornicaciones has tenido El día de hoy? Ah, no Muchas Pero Acabo de llegar Ya no digas Que te fornican En el Walmart Mi hermano ¿Qué tal te lo estás pasando Aquí en Halloween, cabrón? A toda madre, güey Oye, ¿y tu disfraz? ¿Qué pedo? Se me olvidó, güey Vienes de Bruce, güey Un saludo para los del DF Aquí estamos Con la jefa de operaciones Nayeli Guapa, felicidades Un éxito Pues tu noche de espantos ¿No? Tu noche Pues de briagos Que se vienen disfrazados No, sí Muchas gracias a todos Por el apoyo Por venir Los jueves Por venir hoy Que es el Halloween Bash La verdad Es un éxito totalmente ¿Cómo te lo pasaste aquí en el Rush? Super genial El lugar está full de gente Es un éxito Oye, mi estimado ¿Cómo te lo pasaste aquí en el Rush? Increíble Como todos los jueves Mira más Este es el tipo de chicas Mira su host Mira su host Acá con todo respeto Miren nada más El tipo de nenas Que se van a encontrar Pues que vengan Los jueves aquí en el Rush No, sí los esperamos Cada jueves Margaritas gratis Para todas las damas Vengan Porque se va a poner bueno Tenemos dos pistas Muchos DJs Para que le pongan Todo tipo de música Así ya saben Vengan a ser Rush Esto fue Momentos Estudios El canal más visto en Minnesota Y por favor Si les gustó el video Compártenlo Ya saben Ahí nos vemos ¡Woo!